No quiero dormir sola, en un cuarto silencioso, porque el saber de cerca, moja mi marea, es como una luna llena, cuando sale el ruedo, me aturdes de deseos locos, me enfermas, y apasionadamente me atrae tu aroma, tú eres de los que me atrapan, y me endemonían, perturbas mi mente mal, seduces mis ganas y ardo, se quema mi piel mojada en mi interior, provocas mis ansias más profundas y escondidas, quiero de tu sexo, sí, hoy, ahora, atrévete los deseos, en carne viva duelen tanto, que mi grito se ahogue en llanto, ya no vas, no quiero dormir sola, quiero amanecer entre tus nalgas, cobijada entre tu cuerpo, y hundida en ti, entra, sin golpear y deslizarte en la cama, ya las sábanas están mojadas, y el aroma, te seduce hasta el cielo, pero sin querer, te llevaré al infierno, de mi piel, no, ya no duermo sola, estarás aquí, solo nuestro respirar, se escuchará, sí, deleite, de dos, al amar, me acompaña, Zahama, autora, poetisa rey, argentina, voz, flor de lis, argentina, 10, de octubre, del 2014, san luis, argentina, que, 나�инки, las pessoas, molds, y mano Nummer, i committed,